Bueno, buenos días con todos. En esta oportunidad el tema el tema a revisar es fractura de acetábulo. Pues como vemos ahí la imagen, el acetábulo es una, donde digamos el soporte de la cabeza de fémur, donde transmite las fuerzas a las extremidades y por lo tanto las fracturas a ese nivel pues son muy importantes en cuanto a que altera toda la biomecánica de la cadera y la marcha especialmente, ¿no? Por eso es muy importante estas fracturas y pues vamos a desarrollar el tema. Epidemiológicamente, pues las fracturas de acetábulo mayormente ocurren en personas jóvenes, son de alto impacto también en accidentes, accidentes automovilísticos. Normalmente el mecanismo es indirecto justamente por lo profundo que puede estar esta zona y toda la musculatura que existe. Así que el mecanismo de lesión es a través de una fuerza directa ya sea en la parte lateral, que es el trocánter mayor, o a través del fémur, ¿no? Que es el que transmite la fuerza y hace que esta zona del acetábulo pues esto, se fracture. Y tiene que ver mucho con los patrones de fractura, esto, la posición del mecanismo de impacto, tiene que ver mucho con el patrón de fractura en el acetábulo. Un poco de historia, esto nos menciona que antes de los años 50 del siglo pasado, hasta los 60, pues no había una clara actitud que hacer con estas fracturas de acetábulo. Entonces, el tratamiento, se mencionaba que conservador no había y quirúrgico no había ninguna diferencia, así que muchos de los ortopedistas en ese tiempo siempre actuaban, digamos que si no había diferencia, pues en el conservador y quirúrgico, entonces no tomaban una actitud quirúrgica, obviamente, y se inclinaba más por el tratamiento conservador en esos tiempos, ¿no? E incluso había estudios de esa época que eran muy escasos, donde mencionaban que el tratamiento conservador quizá podría tener mejor evolución incluso. Hasta los años 1964, donde estos hermanos Judet y Letornel publicaron un estudio de trabajo de ellos mismos, un trabajo en el que realizaron durante 10 años, en donde presentaron sus estudios, donde justamente el tratamiento quirúrgico, demostraron ellos que el tratamiento quirúrgico era muy ventajoso respecto al tratamiento conservador. Y desde ahí, esto, dieron las bases, esto, y los conceptos anatómicos incluso sobre, sobre la actitud a tomar en una fractura de acetabo, ¿no? Obviamente, todas, todas las fracturas no se operan, pero justamente ellos dieron las pautas e incluso lo, lo clasificaron radiológicamente, estas fracturas que lo vamos a ver en un momento. Dieron, por ejemplo, el concepto de que la reducción anatómica debería ser esto, debería aceptarse un desplazamiento menor a 2 milímetros en cuanto al desplazamiento articular y además, esto, dieron las bases de la anatomía del hueso en cuanto a soporte de la estructura, clasificaron la fractura y, pues, eso nos permitió dar un plan de tratamiento, ¿no? Tenemos el concepto, justamente, que, que ellos lo, lo, lo mencionaron en sus, en sus publicaciones que hicieron a partir del, de los, de la década de los 60 en donde, eh, en, esto, impusieron o, digamos, que, esto, dieron este concepto de dos columnas y es un concepto muy interesante, esto, y justamente de acuerdo a eso ellos lo clasificaron, ¿no? Tenemos acá, tenemos acá el hueso pélvico, esto sería la, la parte de la sínfisis púbica y, y ellos dieron este concepto de dos columnas en forma de ye, donde uno, el, digamos, el, la columna iliopubiana es la parte anterior, tenemos que, sería, sería en este sentido y el, 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 la otra columna es la, la isquial, ¿no? La ilio isquial, atrás. Entonces, en medio de esto, de esta ye invertida se encuentra justamente la zetaula, ¿no? Entonces, ese es el concepto de dos columnas que, que viene a ser la base de su clasificación de, de estos dos autores, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? De forma más esto, esto real, donde la, la columna anterior, pues es, es una columna que va del hueso iliaco hasta la sínfisis púbica. Esa es la columna anterior y una columna posterior que incluye la rama isquial del isquión, que sería la parte posterior y que mitad, mitad, se, se, se reparten la zona, esto, acetabular, ¿no? La zona del, del acetábulo o de la parte ya articular propiamente dicha, ¿no? Esto sería la, el concepto de, de, de las dos columnas en forma de ye invertida. Y tenemos acá, pues, que justamente en esta zona tenemos todo desde acá, todo desde acá. Esto es, sería la, la zona, la zona anterior. Y lo vemos ahí, la zona posterior que no incluye hacia arriba el hueso iliaco, sino solamente de la escotadura asiática acá, isquiática, hacia la rama esto, isquial, ¿no? Esa es la, la parte posterior. Y en la parte, pues, digamos, esto, ya interna, pues, tenemos la lámina cuadrilátera y, y todo el soporte mismo que le da, digamos, la parte más, esto, interna y, y un poco posterior que le da soporte al, al hueco, esto, articular. Como he dicho, esto, el mecanismo de injuria, pues, es un, normalmente es un accidente de tránsito de alto impacto, especialmente en personas jóvenes, aunque también se da en personas adultas. Y la dirección transmitida lesiona ciertas áreas, ¿no? Depende en qué posición se encuentra, por ejemplo, el, el fémur, establece el patrón de fractura. Si la pierna, si la, la extremidad, por ejemplo, está rotada internamente, es una rotación de la cabeza femoral internamente, las fracturas, estos son posteriores, ¿no? Tenemos acá la columna anterior y la columna posterior, ¿no? Entonces, si está rotada internamente, simula, si hay un alto impacto, pues, es frecuente las luxaciones posteriores y antes de eso, podría ser la, la columna posterior la que se ve afectada, ¿no? Entonces, esto, la, la forma como fue el accidente nos puede indicar qué tipo, qué tipo de patrón de fractura podemos encontrar en una radiografía, por ejemplo. Entonces, si es importante la posición que haya estado el, el, el paciente antes del accidente. En, en, en una rotación externa de la cabeza, pues, en una rotación externa, las fracturas son anteriores y si hay una fuerza lateral sobre el trocánter mayor, de forma lateral, pues, la que se rompe es la pared medial, eh, y el, del acetábulo y, y una fractura también de la, de la lámina cuadrilátera, ahí, ¿no? Eh, si es que la cadera se encuentra flexionada a 90 grados, pues, lo más frecuente es que se rompa la pared posterior. Esto puede suceder, por ejemplo, en accidentes de automovilísticos, ¿no? Que podría ser de, en los pacientes que se van de copilotos, en donde, pues, la cadera, pues, está flexionada a 90 grados, ¿no? Entonces, nos indicaría, nos indicaría más o menos el patrón de fractura que podría tomar esto, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? Por ejemplo, acá es una, eh, una, una pelvis un poco tanto flexionada y vemos que el impacto sería directo en la parte posterior, ¿no? Podría ser tanto en la, en la, en la, en la ceja posterior o en toda la columna posterior, una fractura en toda la columna posterior. Estos pacientes, esto, normalmente no se dan fracturas, esto, aisladas solo de, de, de acetábulo, ¿no? Entonces, estos pacientes son, tienen múltiples lesiones probablemente porque son de alto impacto y, y tenemos que ver esto, que se estabilice, tenemos que tener muchos parámetros en cuenta antes de hacer algún procedimiento, ¿no? Entonces, lo, lo primero es, pues, ver la, ver lesiones asociadas que amenazan la vida del paciente y esto es, pues, en el 50% de los casos se menciona que tiene riesgo su vida del paciente por el, el grado de impacto que ha tenido. pues, los, los, ver los parámetros vitales que, digamos, esto, en el examen físico tenemos que verlo mucho y probablemente haya un sangrado activo en el que hacerle algún procedimiento o encerle operaciones no es factible por el momento, ¿no? y si nos, si, si tomamos en cuenta el mecanismo de lesión pues, hemos dicho que el, 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 el traumatismo es de forma indirecta así que tuvo que, tuvo que transmitirle otro, otra estructura ósea en este caso pues, podría ser si es que está en una flexión 90 grados pues, la que ha transmitido, o sea el impacto recibe en la rodilla por lo tanto hay que ver que la patela este, este tenga alguna lesión asociada es frecuente las lesiones de de las lesiones de tibia proximal por ejemplo si es, si es un impacto anterior que es lo más frecuente pues, el ligamento cruzado posterior también se vea, se vea afectado, ¿no? y el fémur distal los cóndilos podrían haberse afectados entonces acá el mensaje es no centrarse siempre eh necesariamente solo en la fractura pues, la probabilidad de que tenga otras lesiones asociadas en la extremidad son muy altas eh tenemos que en las, en las por ejemplo se nos puede ir digamos en la evaluación clínica que hagamos pues podría ver que el impacto sea directo en el trocánter mayor a este nivel y hay una lesión que que está descrita se está descrita que solamente hay un moretón acá que es la lesión de Morela Valle que es una una lesión a nivel del trocánter mayor pero que es un desfaselamiento de toda eh la fascia y la piel sin lesión externa no se ve la lesión externa y pues se debe a una ruptura de los vasos acá trocantéricos y esto hace que se acumule en esta zona esto bastante bastante sangre líquido y y y pues esto quizás nos puede digamos esto pasar desapercibido al inicio entonces a tomar en cuenta cuando las las lesiones son en la zona lateral del trocánter esta lesión descrita por Morela Valle que no es muy frecuente pero sí puede amenazar la vida del paciente ¿no? porque hay una acumulación considerable ahí de de sangre en ese espacio y y acá lo vemos por ejemplo que examinándolo pues en la en la zona trocánterica eh se ha acumulado líquido hasta hasta despegar todo una fascia eh y la forma de de comprobarlo digamos es a través de una ecografía y clínicamente podría ser una una zona fluctuante acá donde donde tengamos que tengamos la sospecha de eso ¿no? y que podríamos confirmar con una una ecografía que de forma simple las lesiones las lesiones asociadas también tenemos como una estructura muy importante acá a nivel del del siático especialmente en las fracturas esto en las fracturas en las fracturas y luxaciones posteriores ¿no? acá vemos el el nervio siático que puede quedar atrapado acá incluso en los músculos recordemos que tenemos esto muchos músculos a este nivel el piramidal el gemelo superior ahí puede quedar atrapado con hematoma y ver si hay un déficit motor o sensitivo a nivel de de la zona vital de la extremidad que nos podría indicar una lesión o incluso una compresión directa de la cabeza del fémur en una luxación pues la compresión directa del del nervio asiático ¿no? es importante evaluarlo previamente porque incluso en la cirugía también puede ser dañado y es importante diferenciar esos dos momentos en donde podría haberse dañado este este nervio ¿no? ahora ¿cómo diagnosticamos esto digamos una fractura de acetábulo ¿no? entonces encontré este esquema que es como una ruleta donde pues para cada para cada fractura ya había esto exámenes de imágenes donde digamos está más que un poquito más estandarizado y tenemos acá que a nosotros lo que nos interesa es esto ¿no? fracturas de acetábulo tenemos que una radiografía P ayuda mucho y las vistas de Judith que lo vamos a ver ¿no? las vistas de Judith están indicadas en este tipo de de fracturas y además pues la la tomografía que nos ayuda en una digamos en una dimensión 3D nos ayuda a identificar el patrón de fractura que que existe y en la radiografía tenemos que ver estos seis hitos radiográficos en las fracturas de acetábulo ¿no? en primer lugar vemos la línea vamos a ver la línea iliopectínea que pertenece en el concepto de dos columnas de le torné de Judith en la Y invertida esta línea iliopectínea esto es el componente de la columna anterior ¿no? ese es la el primer hito que debemos ver en una radiografía el otro hito es la línea ilioisquiática donde lo vemos en la en la zona de acá la ilioisquiática representaría la la columna posterior ¿no? sería toda esta zona del isquiático ¿no? toda esta zona hasta acá esta sería la la línea ilioisquiática que representa la columna posterior y con la columna anterior forma la Y invertida ¿no? el otro hito que tenemos que ver es la lágrima ¿no? tenemos aquí la lágrima que representa una estructura inferomedial del acetábulo y esto es una estructura que que tiene que verse así como una estructura indemne ¿no? la otra estructura es la 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 ceja la ceja anterior que viene a ser la zona anterior del 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 acetábulo ¿no? la ceja posterior si lo vemos acá esto el muro anterior sería la zona de acá y la ceja posterior sería la más posterior digamos es parte del acetábulo ya y el techo del acetábulo que lo vemos esto en esta zona el techo del acetábulo que es una parte muy importante en la transmisión de carga hacia hacia la cabeza femoral el techo del acetábulo por lo tanto en la radiografía ver estas estas seis estructuras o estos seis hitos en la radiografía nos ayudan a determinar la indemnidad de estos o una posible discontinuidad en el caso que haya una fractura asociada ¿no? Tenemos acá una vista AP de la radiografía AP donde justamente vemos estas estructuras de forma indemne tenemos acá la columna anterior la columna posterior las dos cejas y el techo del acetábulo eso es lo que tenemos que ver en la en la zona en la radiografía anterior ¿no? Y tenemos las vistas esto de Judet que son vistas que nos ayudan a ver ciertas estructuras con más claridad por ejemplo una vista de Judet que es la vista anterior que sería una vista oblicua del obturador en donde justamente se inclina 45 grados acá tenemos una inclinación de 45 grados hacia el lado afectado convengamos que este es el lado afectado esta zona de acá es el lado afectado entonces en esta vista oblicua anterior pues se pone un soporte de 45 grados en una inclinación y acá vemos que las estructuras que más esto se pronuncia pues justamente es la columna anterior toda la columna anterior es la que la que más se observa acá se ve también el techo del acetábulo en esta zona el techo del acetábulo cualquier de esta disrupción de la columna anterior se va a ver acá por justamente la línea la discontinuidad tendremos tenemos que ver esta continuidad de la línea ya entonces esto esa es la la vista anterior si lo vemos en forma gráfica sería pues si la lesión si la lesión está en las en digamos en la sospechamos de una lesión de la columna anterior pues la vista de Judet del agujero obturador o la donde se muestra más el agujero sería un giro de 45 grados y estaríamos tomándolo así la radiografía entonces ahí se puede observar claramente la discontinuidad de la columna anterior y además se ve pues el techo del acetábulo también en la zona un poco más posterior podríamos aprovechar acá vemos que en esta vista si vemos si vemos esta es una vista anterior una vista anterior o la de obturador que es la vista de Judet pero la anterior por ejemplo acá es un signo del espolón en donde ambas estructuras tanto tanto la columna anterior y la columna posterior están lesionadas se ve este espolón es un signo clásico de este tipo de fracturas cuando las dos columnas están lesionadas esto nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de que ambas columnas están lesionadas justamente en la vista de Judet pero en la anterior en la vista oblicua y yaca o sea en la Judet digamos en una posterior tengamos en cuenta que acá convengamos que la digamos la sospecha de lesión está pues esto en en este lado en el lado en este lado derecho por lo tanto el que el que debe inclinarse es el lado sano este es el lado sano y la incidencia lo vemos acá se pierde justamente el agujero obturador pero nos da una clara visión de la del digamos de la columna posterior acá acá se puede ver muy bien la columna posterior además podemos ver la ceja anterior la ceja posterior de del acetábulo ¿no? entonces esto básicamente para eso nos sirve esta vista y si lo vemos esto de una forma gráfica sería verlo así ¿no? inclinación el lado enfermo es el derecho inclinación de 45 grados y haciendo este giro pues vemos la zona cuadrilátera acá la columna posterior del acetablo ¿no? y acá veríamos probablemente una superposición tanto de la ceja anterior como la ceja posterior en una radiografía entonces esta es la vista de que son muy importantes en las fracturas de acetablo ¿no? ya podemos observarlo por ejemplo acá esta es una 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 oblicua una de una radiografía de judea oblicua donde se puede ver que al inclinar una radiografía acá vemos la lámina cuadrilátera y vemos que toda la columna posterior está fracturada ¿no? nos da una clara idea de la columna posterior para eso nos sirve esta vista y vemos acá un resumen en donde las vistas de Judith pues la anterior justamente nos ve la línea iliopúbica que es la que tendríamos que ver que no esté no esté discontinuada y pues las fracturas que nos puede ver son las anteriores de la columna anterior y la la ceja posterior del acetabo como lo hemos visto y en la vista posterior tenemos acá la placa cuadrilátera y las fracturas de la de la columna posterior justamente acá de la columna posterior y el digamos el labio la ceja acetabular anterior e incluso se puede también ver la ceja acetabular posterior la superfusión de ambas tenemos tenemos también que hablar de un ángulo que es muy importante acá el ángulo de mata el ángulo de mata o el ángulo del arco de la cúpula este ángulo de mata acá tenemos una una radiografía P el ángulo de mata perdón esto bueno el ángulo de mata se basa en que es el ángulo que mide desde el centro del digamos de la cabeza femoral o del del acetábulo una línea vertical y nos ve qué tanto de arco está indemne qué tanto de arco de la radiografía está indemne y esto nos sirve este ángulo para para el tratamiento por ejemplo si es que mencionan en los libros que si este ángulo lo encontramos menor a 45 grados que es como un barrido de 45 grados no tiene el soporte suficiente para para aceptar la carga de la cabeza femoral por lo tanto podría ser esto una actitud quirúrgica en la que obtenemos este ángulo de mata o el ángulo del arco de la cúpula lo llaman pero esto lo vemos también en varias vistas tenemos tres radiografías la P la oblicua y la anterior en las de Judet pues en todos en todas esas vistas nosotros podemos medir este ángulo o el ángulo del arco de la cúpula en donde tenemos acá que en la vista anterior pues este ángulo que deberíamos haber digamos esto este ángulo si es de como punto de corte lo toman 45 grados si es mayor de 45 pues es una estructura digamos este toda esta estructura indemne que podríamos hallar soportas lo suficiente a la cabeza femoral y se podría tomar una actitud conservadora si lo hallamos menor a 45 grados o incluso algunos mencionan mayor menor a 30 grados pues esto lo ideal es operarlo ¿no? esta es una por ejemplo una vista oblicua ilíaca en donde pues se ha girado a 45 grados y se ve la parte más interna y posterior menciona que este ángulo no debe medir menor de 70 grados si lo encontramos menor a 70 grados pues toda esta superficie la tiene que estar esta área todo indemne ¿no? 70 grados de indemnidad para que soporte adecuadamente el peso si es que lo hallamos menor a 70 grados pues la actitud que se toma es otra y en la vista de Yudera anterior pues mencionan que la fractura no debería estar menor a 25 grados si es que hallamos que la fractura esto tiene lo encontramos menor a 25 grados lo encontramos por acá por ejemplo en esta zona a nivel de acá menor a 25 grados pues no va a tener esta zona que es la principal de soporte de la cabeza femoral no va a soportar no va a soportar el peso o la transmisión de fuerza hacia la cabeza femoral y por lo tanto pues se puede desplazar ¿no? y como es articular se tiene que operar entonces esto la radiografía es muy importante para diagnosticar una una fractura de acetábulo y vemos acá un resumen de los seis ítems ¿no? que podemos ver en ciertas radiografías acá tenemos las las dos radiografías de de digamos de de Yudera perdón la obturadora oblicua y la ilíaca en la lo que lo que vemos es la lágrima y la parte de la cúpula ¿no? eso es lo que se ve claramente en la oblicua obturador lo que se ve es el labio posterior y la línea iliopectina claramente también y en la oblicua iliaca pues lo que se ve claramente es la línea isquial en donde nos sirve para la columna posterior nos sirve para la columna posterior y el labio anterior ¿no? esto es lo que se ve claramente en estas vistas pero en la P se puede ver todo todo se puede ver todo una cierta digamos nos puede ayudar inicialmente a sospecharia por eso las líneas punteadas que vemos acá ¿no? y para eso pedimos estas oblicuas o vistas de de Yudera ahora tenemos la radiografía tenemos la la radiografía AP y las de Yudet y además pues lo podemos si tenemos alguna duda del patrón de fractura podemos pedir una tomografía con reconstrucción 3D ¿no? que eso sería lo lo ideal en estos casos ¿no? ahora en cuanto a la clasificación pues digamos que estos estos dos autores que aportaron mucho a estas fracturas por sus estudios ellos también lo clasificaron ¿no? y lo clasificaron de forma radiográfica lo clasificaron en fracturas simples y fracturas complejas y tenemos 10 tipos y básicamente lo que nos mencionan es fracturas de esas estructuras que hemos visto de esos 6 ítems del por ejemplo en lo que es esto el tipo 1 nos refiere a una fractura de la pared posterior la pared posterior nos igual a la columna el tipo 2 nos da una fractura de la columna posterior los vemos las dos primeras son posteriores en la tipo 3 esto es una fractura de la pared anterior o sea de la ceja anterior del acetábulo en la tipo 4 menciona que es de la columna anterior ahí tenemos entonces es fácil esto tipo 1 y 2 son posteriores tipo 3 y 4 anteriores y la tipo 5 son fracturas transversas que pasan a través de todo el acetábulo son fracturas transversas a pesar de que esta fractura pues está implicada digamos las dos columnas pues si lo ha clasificado como fractura simple por los patrones que puede existir que también los subdivide en tipos y las fracturas complejas son las combinadas ya combinan dos lesiones por ejemplo para mencionar unas en la tipo 6 tenemos la columna posterior más la pared posterior digamos que las combina las combina las dos así más o menos en la tipo 7 ya combina la transversa y una fractura posterior transversa y una fractura posterior en la tipo 8 una fractura en T la tipo 9 la columna anterior y una posterior en transversa y la tipo 10 ambas columnas lo vamos a ver en forma gráfica acá vemos que justamente acá está la clasificación simple o elementarias que lo llaman elementales que lo llaman en Judet y Letornel en donde pues ahí está la columna posterior perdón la pared posterior la columna posterior la ceja anterior o pared anterior la columna anterior y una fractura transversa en cuanto a la simple lo mismo de la anterior y las complejas ya hacen todas sus combinaciones por ejemplo la 4 de acá es una fractura en T y la 5 es una fractura de ambas columnas acá está fracturado ambas columnas recordemos que la columna anterior se va hasta el hueso ilíaco viene toda esta zona y también y la columna posterior parte de acá hasta acá esa es la columna también está rota ambas columnas digamos que esta es de las más graves que puede existir y la clasificación AO que también lo intenta clasificar es un poquito más compleja lo voy a mencionar a grosso modo en donde pues no tiene se ha demostrado que que no no aporta en gran medida más que a la ya conocida por la fractura o la clasificación que hicieron Yudet y Letornet entonces esto pero ahí está no no tiene mucha utilidad actualmente pero bueno es es una clasificación más a tomar en cuenta ahora tenemos clasificado la fractura tenemos la la clínica del paciente y recordemos que para mencionar que las fracturas acetabulares no se dan aisladas son pacientes muy politraumatizados probablemente y muy digamos no no estabilizados quizá entonces acá partimos del 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 paciente no si el paciente está estable como un algoritmo si el paciente está estable pues ver siempre lesiones asociadas sospechamos de una fractura acetabula pero en un paciente digamos estable esto siempre ver lesiones asociadas puede ser tóraco abdominales puede ser un T asociado cualquier situación que ponga en riesgo su vida del paciente no si el paciente está inestable como como lo menciona acá lo primero antes de sacar una radiografía es estabilizar no 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 apurarse en sacar la radiografía si el paciente no está estable se puede puede fallecer si una vez estabilizado estable estable pues le sacamos la radiografía si vemos una dislocación que es frecuente pues lo que hay que intentar es esto reducirlo de forma urgente sabemos que una luxación de cadera es 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 importante reducirlo lo más pronto posible y se define si es que hay una se define el trazo de fractura no y ahí se define si es esto digamos si es operable o quizá algún tratamiento conservador de acuerdo al patrón de fractura o al desplazamiento que podamos que podamos hallar siempre apoyarse de una de una de una digamos esto de una tomografía para ver bien y planificar bien la cirugía y en el tratamiento no operativo lo que digamos esto conservador lo que puede lo que puede elegirse es ser una atracción recordemos que probablemente esta zona está dislocada o luxada pues la atracción menciona que si ayuda a la recuperación para descomprimir más que toda esa zona y tratar de que consolide la forma más adecuada y no se desplace más una vez que decidimos el tratamiento quirúrgico pues lo que hay que ver es que abordaje lo vamos a hacer y hay varios abordajes hay muchos abordajes pero dentro de los más conocidos tenemos al de cocher al abordaje de cocher el de acá y el abordaje ilinguinal que son de los más conocidos donde el abordaje de cocher nos da una vista posterior que el abordaje ilinguinal una vista digamos en las fracturas de acetábulo pero en las anteriores y se puede combinar incluso un combinado de un anterior y posterior o un enfoque más extenso un abordaje más extenso entonces en las fracturas de acetábulo como hemos mencionado está en el contexto de un paciente que no está bien entonces lo primero es resucitar al paciente digamos resucitar en el sentido de aportarle fluidos de estabilizarlo al paciente luego pues hacer el diagnóstico adecuado con la radiografía una tomografía tenemos el diagnóstico ya hecho una fractura de acetábulo el tratamiento de las lesiones que amenazan la vida antes de nada la fractura de acetábulo podría podría esperar incluso si es que se si es que el paciente no se moviliza quizá poder esto antes de la cirugía si es que no es tributario inmediato de la cirugía esto lo que se debe hacer es pues una reducción urgente de las luxaciones y una tracción esquelética podría ayudar hasta quizá alguna intervención quirúrgica para tratar de descomprimir relajar el músculo y hacerlo la cirugía digamos más llevadera y al final pues esto la fijación definitiva que en pacientes politraumatizados podría decidirse pues hacerlo en el segundo hasta tercer día o de lo contrario una forma más segura a partir de los 10 días ya que menciono no se recomienda esperar mucho de 3 semanas quizá es un tiempo muy muy lejano que podría complicarse la cirugía y no se podría quizá lograr el tratamiento digamos la reducción correcta que es lo que interesa en este tipo de fracturas acá menciona que la tracción esquelética ayuda mucho a reducir la fractura y a descomprimir más o evitar más desplazamiento de las fracturas de acetábulo por ejemplo acá vemos una lesión muy severa a este nivel en la columna posterior del acetábulo y vemos que acá se ha hecho una tracción vemos ya el espacio se evidencia mejor el espacio articular y pues la lesión como que se ha reducido un poco si lo vemos en esta zona entonces esto ahora qué indicaciones tenemos para para actuar de un cierto modo entonces esto Judith ya dio algunas pautas de cómo actuar si es que la fractura está desplazada mayor a dos milímetros debería esto debería intentarse una reducción abierta y fijación interna que es la cirugía ya propiamente dicha menciona acá el ángulo de mata que les mencioné que era el ángulo de la cúpula que le da soporte si es menor a 30 grados quiere decir que no tiene soporte de esa cabeza femoral y por lo tanto el tratamiento quirúrgico sería el indicado fallo en obtener esto la reducción a través de maniobras cerradas también esto lo que se menciona es que por ejemplo se puede llevar a sala de operaciones y hacer y hacer movilizaciones de estrés tratando de ver un arco en C tratando de ver si es que las fracturas se desplazan y también eso nos indicaría una actitud quirúrgica si es que en las pruebas de estrés que se hace la fractura no se desplaza digamos está estable podríamos optar por el tratamiento conservador y estos los ángulos que mencioné en el ángulo de la cúpula 45 grados 45 grados en la en la en la en la en la 25 grados y en la posterior 70 grados que mencionan como como que no debe haber menor a esos a esos rangos de de angularidad si es que hay menos a eso pues se debería optar por un tratamiento quirúrgico pues el soporte del soporte del de la cúpula no va a ser el adecuado que haya fragmentos intraarticulares también es una indicación de de cirugía esto en la zona hay que sacarlo por lo que podría ocasionar artrosis a largo plazo y en el caso de que haya pues una emergencia en la en la en la cirugía por ejemplo si es que hay injuria vascular si hay injuria vascular pues se debería intervenir esto lo más pronto posible si hay parálisis del nervio asiático pues si es que lo dejamos en el tiempo puede haber daño a este nivel y la recuperación del paciente se puede prolongar por muchos años entonces esto es como que indicaciones de de qué actitud tomar el ángulo de mata recordemos que es lo mismo que ya les mencioné es el ángulo de la cúpula menciona acá no debería ser menor de 45 grados y en las indicaciones para tratamiento conservador o no quirúrgico pues debemos encontrar que las fracturas no estén desplazadas como en toda fractura se puede optar por un tratamiento conservador depende del grado si no están desplazadas si hay una gran porción del acetábulo que queda intacto todavía que puede soportar la cabeza femoral ¿no? hay una congruencia se puede incluso seguir por semanas pequeñas fracturas de la pared anterior se podría se podría tratar de toda todavía de forma conservadora en la posterior si está mínimamente desplazada o si la cirugía pues no está está contraindicada por ejemplo una enfermedad grave carriaca pulmonar que amenace la vida más que la digamos te ingresas a la pues amenaza tiene un asa muy alto entonces esto se debería optar por el tratamiento conservador en casos donde no es posible intervenirlo por ya ciertas patologías del propio paciente ¿no? ahora ¿qué abordaje usar? acá hay un resumen de los de digamos de de los abordajes que que puede usarse en el patrón de factura o en el tipo de fractura ¿no? tomando en cuenta las fracturas la clasificación de 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 yudet y le tornel en donde pues esto por ejemplo tenemos acá las acá tenemos las simples o elementales que le llaman por ejemplo todo lo que es posterior todo lo que es posterior a esta zona la mejor es la de cocher la de cocher ¿no? y en la columna y todo lo que es anterior pues se debe optar por la línea guinal ¿no? ahí tenemos bueno y eso también depende del del expertise del de que que abordaje esto usar esto quizá combinado un anterior y posterior depende del expertise del cirujano mismo ¿no? entonces acá tenemos todas las las posibles esto los posibles combinaciones de abordajes que se puede usar ¿no? y la de cocher pues es una es una incisión que va desde la espina y la canter superior pasando por el trocánter mayor y que se extiende a través del del fémur ¿no? es una este es el abordaje posterior o de cocher en donde pues acá se ve el trocánter mayor se pasa nos da una vista de toda la columna posterior ¿no? esa es la de cocher y vemos ahí ¿no? es para la columna posterior la de cocher la ilio inguinal esto es sobre la 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 inguinal la 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 en donde en donde también la incisión va desde dos digamos esto abarca la zona iliaca hasta hasta sobre la sínfisis pública en donde nos da la vista de toda la la zona de la columna anterior del del acetábulo ¿no? y acá menciona pues tres ventanas donde se puede se puede abordar ¿no? una es acá vemos la el el músculo idiopectinio en donde en donde lateral a él sería una ventana de de este músculo a los vasos otra ventana y de los vasos femorales hacia la zona del cordón espermático otra ventana entonces este 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 abordaje nos da tres ventanas para para abordar y y nos puede dar una vista muy buena del acetábulo hablando de columna ¿no? y ahí vemos posible resultado que podría esto estar ¿no? ahora y antibióticos menciona que debería darse de todas maneras o gran negativo profilaxis contra la osificación heterotópica mencionan algunos que hasta el 50% de los pacientes pues especialmente en los abordajes posteriores hacen osificación heterotópica y ¿me escuchan? se me fue no no está bien sigue yo te escucho por lo más ya si 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 lo se allá entonces en cuanto a la profilaxis esto para la osificación heterotópica pues lo lo que menciona el libro es que se debe dar indometasina 25 miligramos tres veces al día por durante seis semanas previene bastante la esta osificación que da especialmente en el abordaje posterior para la trombosis venosa profunda se debe manejar con heparina de bajo peso molecular y la nutrición es muy importante menciona que como estos pacientes son politraumatizados por lo tanto la nutrición incluso parenteral está indicada en este paciente para lograr superar sus lesiones y fracturas y pues los cuidados de una sonda urinaria que siempre se lo coloca en estos pacientes se debería lo posible tratar de retirarlo lo más pronto posible y en los cuidados ya propios de la fractura podría inmovilizarse esto con una tracción esquelética esto por ejemplo una luxación de cadera 10 a 14 días incluso esto se podría hacer antes de la cirugía tratando de uno descontracturar los músculos y otro es que facilita mucho la intervención del cirujano el drenaje esto después de la cirugía pues esto menciona que si hay menos de 10 mil por día pues se retira y los ejercicios esto debería empezar tan pronto como sea posible como por ejemplo dorsifixión del tobillo y ejercicios dinámicos del cuadríceps 5 días 5 a 7 días posteriores el retiro de puntos normalmente se hace a los 10 a 12 días de la cirugía el seguimiento radiográfico se debe hacer se debe hacer esto a las 6 semanas 3 meses y 12 meses justo con las radiografías de yudet estas radiografías nos ayudan a hacer el seguimiento y acá hay como un protocolo de seguimiento que menciona un libro interesante en donde al primer día ya se hace ejercicios estáticos de cuadríceps posoperatorio este seguimiento posoperatorio donde ejercicios estáticos está indicado al siguiente día nada más al segundo y tercer día pues continuar con movimientos pasivos menciona en el día 3 a 7 ya puede hacer ejercicios dinámicos se puede apoyar con muletas o con algún soporte sin apoyar el pie se puede hacer movimientos de abducción en el caso de que haya habido una luxación posterior de cadera esto si hay que tener mucho cuidado en hacer movimientos de aducción que podría luxar la cadera no pero estos ejercicios esto menciona que se debería hacer de forma parada una moleta un soporte digamos casi como que el pie está tratando pendulando estos ejercicios esto esto hace que mejore bastante la recuperación del acetabulo en la semana 8 a 12 dice bueno la carga ya hasta las 12 semanas pues la carga no debe ser muy limitada en la zona del pie pero a partir de las 12 semanas ya puede deambular el paciente si es que en las radiografías de yudet y la ap que podamos hacer el seguimiento pues se encuentra consolidada entonces ya podría hacer carga el paciente y recién al año es donde a través de controles pues el paciente recién podría retornar sus actividades deportivas obviamente en ausencia de alguna complicación y qué complicaciones puede tener pues dentro de las tempranas pues la muerte mencionan que es es una posibilidad hasta un 3% de pacientes fallecen cuando tienen fracturas de acetabulo por las lesiones asociadas una infección se puede infectar daño nervioso que puede que puede ser largo la recuperación hasta 3 años puede recuperarse el daño especialmente del nervio siático si es que ha habido una lesión puede ser en la propia cirugía puede ser en el accidente o en la cirugía una puede haber una lesión vascular tromboembolismo hasta en el 5% de los pacientes se da por eso la importancia de darle antitrombóticos en las tempranas también la mala reducción que se ha conseguido fallo de la fijación o incluso un hardware articular que menciona alguna estructura que se podría quedar en la articulación que podría conllevar a una a un daño tardío y en las complicaciones tardías lo que se ha visto es la necrosis avascular que es muy frecuente y se podría evidenciar desde las 6 semanas hasta los 18 meses a través de las vistas radiográficas o incluso más hacer un seguimiento una necrosis avascular de la cabeza femoral la osteoartosis postraumática se da en ciertos estudios desde el 3% hasta en la mitad de los pacientes esta osteoartosis y la formación de hueso nuevo que es la formación heterotópica hasta un 90% y sube más en los abordajes posterior o en los abordajes combinados mencionan que estamos 60% en promedio de los abordajes combinados anteriores y posteriores el de cocher pues hay una hay una formación de hueso heterotópico y dentro de las tardías también está que no consolide o una chondrolisis que es ya el el aplanamiento del espacio articular y eso conlleva una osteoartosis por lo tanto las fracturas de acetábulo pues son fracturas que necesitan una evaluación muy cuidadosa no solo de la fractura de acetábulo sino de lesiones asociadas que pueden existir y amenazar la vida del paciente el diagnóstico hacerlo con las incidencias adecuadas las radiografías adecuadas e incluso apoyarse de una tomografía que nos ayuda mucho especialmente la tomografía con reconstrucción 3D y cuando se opera pues el pronóstico lo da tanto el paciente la edad quizás o la pericia incluso del cirujano en la reducción que puede que puede existir y esto pues hace que aparezca complicaciones que deberíamos evitarlo en lo posible es importante hacer el seguimiento por las complicaciones necrosis vascular la no unión una infección en la zona o incluso hasta formarse un hematoma que podría quizás esto digamos esto solucionarse tempranamente y no esperar hasta el final y el pronóstico pues el pronóstico está dado por muchos factores uno de los principales es la edad el tipo de fractura que tenga asociada entonces esto eso eso lo da el pronóstico y hay que comentar al paciente para que quizás no tenga falsas expectativas al respecto la biografía espero que les haya aportado en algo al conocimiento de esta patología muy interesante bueno Michelle la verdad es que quiero felicitarte por esta exposición que has hecho ha sido una exposición bastante ordenada ha sido una exposición muy clara muy académica yo creo de que has abierto y has despejado bastantes dudas respecto al tema te felicito te felicito porque ha sido pues como digo una exposición que no tiene nada que envidiar a las que nosotros algunas veces escuchamos de personas que se dedican a esto aún así es necesario recalcar fundamentalmente recalcar sobre algunos aspectos es cierto de que esta lesión es una lesión generalmente que vienen asociadas a otras y que es una lesión que ocurre en un paciente politraumatizado y por lo tanto uno debe seguir algunos criterios de atención esos criterios de atención están muy bien redactados en el ATLS incluso la parte estadística de este tipo de lesión y los mecanismos muy bien creo de que por la severidad de la lesión y por que se se trata de una lesión que pone en riesgo la vida del paciente esta de todas maneras debe ser tratada en equipo dando las prioridades justamente a aquellas en la que ponen o definitivamente deben tratarse por la vitalidad entonces esto nos da oportunidad pues a poder estudiar bien estas lesiones recuerda que este tipo de lesiones hacen un tercer espacio muy importante en cuanto a sangrado muchas veces puede ser hasta de dos litros dos mil centímetros cúbicos dos mil quinientos centímetros cúbicos si solamente pensamos en una lesión de este tipo pero como vienen asociadas a otras es muy probable de que haya una pérdida importante por lo tanto entramos en justamente los conceptos de shock hipovolémico de los grados en los que uno tiene que observar por justamente esta inestabilidad hemodinámica que se presenta de ahí la necesidad de tratarle en equipo esto has presentado un esquema de cómo abordar efectivamente eso es lo que se hace teniendo en consideración que este paciente solucionó los problemas que ponen en riesgo la vida del paciente eso de un lado de otro lado también debo decirte que durante estos últimos tiempos definitivamente hay estudios hay un mejor entendimiento fundamentalmente de la biomecánica de la anatomía y biomecánica de esta zona lo cual hace tomar otro tipo de decisiones y te hago este comentario porque como también lo has dicho en la parte histórica estas fracturas se trataban en forma no quirúrgica y que era lo que teníamos muy en consideración el techo acetabular nosotros le llamábamos la cúpula acetabular y que no es otra cosa sino la evaluación que se hace con los ángulos de mata ahora con ayuda de la radiografía en varias posiciones así que nosotros teníamos en consideración el ángulo de mata para el tratamiento y saber qué pronóstico iba a tener el tratamiento generalmente que hacíamos era tracción y una tracción balanceada una tracción y algunas veces combinábamos la tracción con dependiendo qué otro tipo de lesión tenía con faja y tracción combinada entonces y daba resultados lo que sí se ha visto con el tiempo es que las indicaciones para este tipo de lesiones cada vez se hacen en forma más ordenadas más prudentes hay indicaciones muy claras muy precisas y que estas o los resultados de estas indicaciones en cuanto al tratamiento y en cuanto a la ayuda diagnóstica para precisar los fragmentos está dado pues por justamente el avance en la cuestión de los estudios por imágenes uno puede planificar puede conocer y puede incluso ser exigente en cuanto a las reducciones muchas de las escuelas que hay y que sugieren un tratamiento quirúrgico no admiten desplazamientos mayores de dos milímetros no admiten y esto algunas veces nosotros lo admitíamos pero ahora sí hay una exigencia pero creo que así como también existe esa exigencia también nosotros debemos evaluar cuál es el resultado final de eso y ahora se hacen las evaluaciones de acuerdo a los criterios de Hannover los criterios de Hannover están en función del dolor el apoyo y criterios de tipo radiográfico entonces hay un puntaje que nos dice que está bien otro que nos dice que no quedó tan bien y entonces de ahí de que viene alguna vez es el descontento en decir bueno el tratamiento no quirúrgico me va a dar lo mismo que el tratamiento conservador por eso es de que hay una exigencia bastante bastante severa en eso las otras cosas como tú también lo has manifestado son las probables o las potenciales complicaciones que deben tener o que hay en este tipo de lesión y entonces nosotros en forma profiláctica también tenemos que hacer para que no se presente ya lo han manifestado sobre la la miocitis osificante sobre los problemas de coagulación que hay de las trombosis en fin y hasta los problemas te digo relacionados a problemas de tipo neurológico muy bien me ha gustado la exposición y me ha gustado de que toques temas muy interesantes y toques temas como por ejemplo la lesión de Morel es una lesión que podríamos nosotros pasar la desapercibida y que es una lesión tan importante de que muchas veces se esconde lesiones de pelvis que son bastante severas entonces esos son algunas algunas cosas que nosotros no debemos dejar pasar nuevamente mis felicitaciones repito eh has hecho una exposición bastante clara bastante detallada bien te felicito gracias 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 Gracias.